Buenos Días 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 Muchas veces los clientes nos piden que le pongamos confeti para cuando la piñata explote pues puedan volar los papelitos Y también en esto se le puede incluir gofio, bueno no gofio, caramelo Sí, sí, se le puede colocar caramelo Ok La cantidad que desee puede aguantar hasta 5 libras, hasta 8 libras Wow, entonces si ves que tiene una variedad adecuada para perfectamente poderle introducir a esta piñata Ok, y esta elaboración ustedes la hacen en base al tamaño que te la puede pedir el cliente, ¿esta qué tamaño es? Esta es de 80 centímetros, tenemos más pequeña de 75 centímetros y 1 metro Ah, hasta 1 metro A veces nos piden hasta de 2 metros, ¿verdad? Hemos elaborado Wow, estamos hablando que tamaño grande, 2 metros estamos hablando más alto que una persona normal Pero 1 metro es una estatura de un niño, 100 centímetros, ya 2 metros estamos hablando 6, 3 Estamos hablando que es más de la estatura de lo que puede ser un adulto Pero es las diferentes opciones que usted tiene y eso es lo que permite el cartón sólido Así De poder hacer este tipo de piñatas Así es Le da la versatilidad de poder trabajar en cualquier tipo de diseño Así mismo, podemos darle digamos que el toque personalizado que los clientes desean Y te permite adoptarlo a lo que el cliente quiere Por ejemplo, en este caso, esta también tiene la misma forma de un mocho Solo que ya es obviamente un muñeco de Navidad Muy importante de Navidad, exactamente Pero usted lo puede hacer en base al diseño que usted quiere elaborar Como estaba comentando aquí María Usted puede perfectamente hacer una piñata de lobo de su empresa Puede hacer una piñata que en esto también se puede aprovechar para poner la foto de una persona O sea, esto es lo bueno del cartón duro Exactamente Podemos personalizarlas con el nombre de la persona que va a estar de cumpleaños Podemos colocarle banderines de Feliz Navidad Que se lleva ahorita porque estamos en la temporada navideña Y las estrellas también, ¿verdad? Las estrellas Llamen, llamen Estuve en pantalla para que llamen y se puedan llevar lo que es la piñata Para que usted pueda también pegar la piñata Mi hija feliz, mi hija Oíme Ustedes por ella golpea piñata diario Yo solo se la doy una vez a la semana Porque a diario no Claro, y no es la galita Lo bueno es que ahora hay tamaño Eso es lo bueno que te permite para poder que los niños disfruten Oíme, ahorita también está muy En esta época El hecho de que las piñatas también en forma de estrellas Para, bueno, no solo estrellas, obviamente Estrellas La habitual que no conocemos de cinco picos Sino que la estrella también de que ponen En las conmemoraciones de las tradicional mexicanas Que son de varios picos Y entonces esas las ocupan para poder celebrar fin de año Celebrar Nochebuena Celebrar a la Virgen de Guadalupe En fin, diferentes opciones que usted puede perfectamente buscarse Y que mejor que nuestros amigos de Margin Pinfo De hecho ahorita en esta temporada es lo que más nos han solicitado Para bautizos, las piñatas de pico Este Con decoración alusivo, verdad Lo que es un bautizo, primera comunión Y me decía que tienen varias opciones dentro de ese tipo de piñata Por el hecho de que va en dependencia a quien va dirigido Si va adulto, si va niño, si va bebé Bueno, no bebé Sino que también ustedes lo crean Los bebés también pueden tener piñata No es que le van a pegar Sino que hay otras maneras de poder abrir la piñata Sí, hay otras maneras Por ejemplo, cuando son bautizos Este, de piñatas que son de jalar la cuerda Correcto Para que los caramelos caigan Y también están las piñatas de torno Que es las que jalan el mecate Y entonces Varios niños están jalando Exactamente Qué bueno Y antes nosotros, Federico Con la terapia, la vacía dura Rompecabezas Y con el palo y todo No, hay opciones Para que la gente pueda perfectamente Disfrutar esta época del año Y con piñatas Uno de estos días Mire una de esas que son con estos Que jalas Pero los pusieron con globos Dejaron que los globos volaran Era un bautismo Qué bonito, dime Qué bonito Te permite ser muy creativo Ahora el poder elaborar Todas estas piñatas Y en base a Como el cliente la piña Que miren que es fácil Pero para María se lo hace fácil Nosotros no hubiéramos tardado bastante María hace que se mire fácil Pero Oye María Y los precios desde cuánto oscilan Para que nuestros amigos clientes sepan Se acercan a la tienda Y perfectamente puedan adquirir sus piñatas Porque ustedes ya tienen piñatas elaboradas Y piñatas que se pueden hacer por pedido Exactamente Las piñatas tienen Tenemos precios desde 300 Córdoba 350 Dependiendo del tamaño Y de la decoración que lleven Porque muchas veces Pues puedo decirlo Vale 4.60 Que es la de un metro Pero Puede llevar ciertos detalles Que lo hacen Elevar También el tamaño Me imagino El fondo Porque esta es una normal Pero hay gente que puede pedir una que Así como nuestro siguiente invitado Que le gusta un bojol de comida Entonces puede hacer que sea Bastante grande La piñata Entonces Todo va en dependencia Pero ya conocen más o menos Los precios estándar Que van en las piñatas Y ahora con el tiempo Por ejemplo Si alguien te pide una piñata alusiva Al logo de su empresa Que va a llevar la fotografía De un familiar Porque esto es lo que permite También el cartón El poder llevar a cabo Este tipo de trabajo ¿Con cuánto tiempo de anticipación? Con De 5 días Una semana de anticipación No podemos hacer Ya hemos hecho De logos de empresa Hemos Personalizado también Las niñas Digamos que van A cumplir años Entonces Ellos nos mandan su foto Y lo que hacemos nosotros Es ponerle el vestido Entonces para que Exactamente Para ponerlo Como de adorno Durante este cumpleaños Que bonito Entonces si bien Que perfectamente Ustedes tienen la opción De poder perfectamente Con una semana de anticipación O 5 días Usted puede hacer Su pedido De su piñata Totalmente personalizada Para ese evento Que va a llevar a cabo Sigan llamando Para que ustedes Puedan llevar Esta preciosa piñata Que tenemos el día de hoy De obsequio La hacen nuestros amigos De Margin Pinfon Y perfectamente Ustedes puedan disfrutarla El día de hoy De sus hijos En casa Y además Se pueden ubicar allá A todo el sector De Linda Vista Está muy céntrico O toda la gente De la capital Perfectamente Puede contactarse Por medio de las plataformas Digitales O los números Que están apareciendo En pantalla Para que usted Pueda llamar Y hacer su pedido ¿Los horarios Que van a tener ahorita? Tenemos horarios De 8 a 5 y media De la tarde Pero ahorita Pues extendido Porque la gente Que trabaja Siempre pasa Un poquito más tarde Llevándola No solo atendemos El sector Managua Ahora tenemos Todo el país Tenemos envíos Por Cargo Trans Managua Delivery Con costo adicional Eso dependiendo De la zona De la zona Exactamente Y el tamaño De la piñata Bueno Ya vamos Entonces casi culminando Acá ¿Qué nos falta? Poner una florcita Entonces Para que miren Esta decoración Sigan llamando Está apareciendo En redes sociales Aparecen como Margin Pinfon Ahí en Facebook Le pueden también Dar seguimiento Ahí van a conocer El abanico De opciones Que tienen En diferentes Estilos de piñata Pero no solo piñata Ellos hacen de todo Para que esté perfectamente Puede Hay de todo Eso es muy bonito O sea No solo piñata También Esto está diciendo La parte para la foto Que es muy importante Ahora en los eventos Así es Tenemos los centros De mesas Marcos de foto De selfies Correcto De todo un poco ¿Verdad? Todo lo que han sido Para saber esto Usted puede perfectamente Encontrarlo Margin Pinfon Exactamente También hacemos figuras En poroplas ¿Te gusta también? Sí Eso es muy importante Ahora también En poroplas No solo con la piñata El poroplas También va En diferentes Ambientes Para que usted pueda También implementarlo Ahora en los eventos Para que miren Cómo se puede utilizar Miren que bonito Vamos a enseñarla Rápido Fácil Y sencillo Para María Para nosotros Nos hubiera costado bastante Pero ahí está El muñequito de nieve Alusivo a esta época De navidad Con su zanahoria De nariz Ahí la vemos Con su bufandita Y ahí la vemos Ya feliz Está alegre Está alegre Como nuestro siguiente invitado Se parece a Omeranda Chinito Eso es lo bueno Mi estimada María Entonces recordemos Por favor Las redes sociales De ustedes Para que se puedan buscar Y la dirección exacta Para que nuestros amigos Se puedan acercar A su tienda en físico Excelente Nuestras redes sociales Margin Pinfon Instagram Instagram y Facebook Nuestro teléfono 8170 3370 Y nos pueden ubicar De los semáforos Linda Vista Tres cuadras al sur Una cuadra y media arriba Tres al sur Una cuadra y media arriba Ahí están ubicados Margin Pinfon Mientras más María Muchas gracias Siempre un gusto Y un placer Y miren Aquí están De piñatas alusivas Llévensela Llamen ahorita Sigan llamando Porque usted más puede ser El ganador de estas piñatas Gracias a nuestros amigos De Margin Pinfon Nos vamos a una pausa Y venimos con más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com Punto ni